El hado El hado de vainilla Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video De Skyblock, estoy con Harry Hola Y bueno, la verdad es que dejamos el servidor abierto Para que todo creciese a tope A tope, a tope Y La verdad es que funciona bastante bien Funciona bastante, guay Este fue el super bosque maligno Que creé yo en el episodio Anterior, que está en el canal de Harry Y pues Sigo con lo suyo Y luego pues crecieron estos arbolillos de aquí Y nos faltaba terminar Nos faltaba la fence gate Allí al fondo Es que es verdad, aún soy un zombie No debería ser un zombie No hemos encontrado la cura Vale Así que en el episodio de hoy vamos a terminar Yo voy a terminar mi super bosque Quiero hacer algo guapo Y luego Ah, es verdad, la casa Bueno, casa Bueno, intento de casa Aquí tendríamos que poner los cofres y tal, ¿no? Claro, aquí Cofres, hornos Aquí Ah, y por cierto Quiero investigar ¿Qué hay en el nether? Nada Solo hay eso Sí ¿En serio? Sí, creo, no sé Si quieres podemos ir y tal Pimpam un rato por aquí Por el otro lado Sí, podemos ir Podemos ir Ostras, nueve semillas Guau, guau, guau A tope A tope Quita esto Es que esto no nos sirve para nada ¿Por? O sí Se ve para algo Tiene Ah, bueno Entonces ya Ah, bueno Todas estas semillitas Hombre, nos interesa más el trigo Es que hay que hacer una No te digo trigo Por no decirte Pede Pua Hostia, tú Mi trigo Y lanzar las sandías todas, tío ¿Cómo que? Cinco en realidad, pero Pero iban cinco Hacer diez panes Así que no te los comas Porque yo quiero que se vean ahí En plan super guays Pero vaya coñeja Tengo una No, no, no Capaz Capaz Ya se comió uno No se ve el primero Tengo todas las sandías, tío Es que de mano No he dejado ni una Se han tirado todas Toma, toma, toma Se queda con un poco No, una Es que faltaba Después de comerse tropecientas Todavía se queda con alguna Vale Te la dejo aquí Y Si no recuerdo mal No, nos faltan dos cactuses más Para Ah, me tienes que ayudar aquí Vale, yo te ayudo Toma Te doy la mitad de bloques Ostras Y me tienes que ayudar A construir O sea, a terminar el bosque ¿Cómo bosque? La parte de abajo Olo Nada, nada Vale, la parte de abajo Para que cuando cojamos la madera y tal No caiga todo Ah, esto es lo que querías hacer tú Claro Pero por favor, yo estoy en todo Vale, vale Vale, vale No sé cómo querías hacerlo No, simplemente una plataforma y ya está Para que no caigan ¿Cómo una plataforma? Una platform Una plataforma o una oroforma ¿Sabes que molaría mucho? No Yo tampoco, pero Podríamos hacerlo Siempre queda bien, ¿no? Eso, decirlo de No, pero podríamos hacer Oye, si aquí pongo un árbol Crecerá Molaría que me trajeses antorchas Ahora que podemos Sí, es verdad Voy a traer los árboles de arriba O sea, es porque nos quedamos Oh, mira, es estación de noche Podríamos matar solos Por eso Necesitan torchas Vale Aquí me van a ventilar en un momento Sí, sí, sí Ahí como te responden Pillas, ¿eh? Un poquillo sí, la verdad De hecho, ya hay una araña ahí ¿Ya? Abajo La madera esa, misteriosa Que apareció No sé ¿Esa es madera? Es la madera No hay más ¿No está? Estos árboles han crecido Que no veas, ¿eh? Vale, no puedo subir ¿Por? ¿No tienes bloques? Claro Espérate Voy, 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 voy para allá A ver Y digo yo ¿Y por qué en vez de hacer aquí? ¿Por qué no lo haces? O sea, ¿por qué en vez de hacer La plataforma arriba Lo haces abajo? ¿Por qué en vez de hacer La plataforma arriba Podrías ampliar La plataforma arriba Ah, ya, ya No sé por qué lo empecé a hacer así Ah, bueno Oh No, es que Tenía que hacerlo Tenía A ver, cojo palos Hacerla con la antorcha Uy, el horno ese es un poco Está puesto ahí desde el primer día Y yo creo que Sí, yo creo que lo hemos oído Yo creo que deberíamos Ponerlo ya en casa, eh O algo Ah, no Este tiene que estar aquí Para toda la vida Mira, mira, mira El spawn de murciélagos Mira Ostras Mira Es increíble ¿Qué? ¿Quieres que explote el creeper de abajo? Pues lo podría tirar para abajo ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Cómo me la he jugado ahí! ¡Viva detrás! No, ya la cuela, ¿no? No demasiado Vale, esto ya lo dejo iluminado Aquí ya no pueden reaparecer Murciélagos Pero bueno Me mola, ¿eh? Un bosque encantado Mola mucho A ver, espérate No sé cómo ampliar el bosque Si por esa zona O O sea, si por esa zona O tú a lo largo ¿Cómo lo harías? A lo largo Yo creo que a lo largo A lo largo tiene que estar muy guapo Pues Hacemos caso a Hardy Oh, Hardy En plan Asetengue Lo que pasa es que no van a quedar Tierra y tal No van a quedar tierra Si tengo 10 Ya, pero tenemos que guardar un poco Para hacer algunos Para hacer algo de animales Es verdad Vale, pues Y si bajamos los árboles Que tenemos arriba Lo bajamos abajo ¿Le ves algún sentido? Si Esta se ha crecido la sepa Si Y arriba Tras Tras A ver Madera La piedra Mira Uh ¿Te has llevado la tal? No ¿Se ha caído? Si Casi Ah, vale Ostras Si, tal Hay 3, sabes Tampoco Bueno, bueno, bueno 3 son 3, eh Asetengue No, son 4 Son 4 Vale Vale Vale, yo Esto Y Y ¿Vamos a matar zombies? Ostras, no Vengate Aquí Vayamos Espérate que no tengo espada Ah, que la perdí No me acordaba que Hardy me tiró Es verdad No, Hardy no te hizo nada No, no fue el creeper Es verdad Fue el creeper Hardy solamente Reventó el creeper Pero eso no ocasionó nada No, que va Vale Oye, me voy a llevar slabs Porque seguramente Ahí pase algo, sabes ¿Es slabs? O es Laboratorios Se ha sido muy portada Vámonos Sí, un poquillo Ah, mira, hay un mini zombie Se me va a enchufar Que da gusto Ya verás tú Tenemos que hacer una granja de zombies Pues ya tenemos En plan O sea, no granja O sea, un Como un laboratorio No, no laboratorio tampoco ¿Cómo se llama? Tiene un Un museo de zombies Hardy, cuidado Uh, la doble ¡Atenlo! Cuidado con la Con la bruja Piruja Cuidado, cuidado Vale, la piruja ¿Y tú que me matan por el...? Tú la piruja Vale, tengo uno ¿Hay alguien? Uh, uh, uh Vete, vete, vete Vete, vete, vete Sí ¡Uh, cuidado! Espérate que me traigo el arco No, es que lo sabía Sabía que me iba a nacer Tranquilo, compañero A ver ¿Le hago a sana, en realidad? ¿No? No Vaya, hombre Ahora que traigo el arco No lo necesitamos Pues no Vaya, hombre ¿Tiene dos slabs? Sí, sí, ya tengo Vale, vete, vete ya Vete ya, vete ya Para que resp... ¡Qué buena esa! ¿Qué bueno que trae? ¿Has salido pico? No Ah, sí, aquí está Tito Hardy ¿Por qué decías dos slabs? ¿Por qué? Con una ya no se iba Vale, tengo un arco ahora mismo ¡Pilla esto, eh! Píllalo, píllalo Ahí lo llevo Eran tres, ¿solo? Sí Mira Vale, voy a comer Yo también, voy a ventilarme las antillas ¿Cuánto? No, 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 que nos quedan poquísimas, no, no Me quedo de comer la sopa La sopa La sopa Sí, también un poquito de sopa Siempre viene bien Se lo viene bien Ventilarse un sopa entero Hombre Tenemos trece, ¿eh? Trece, ¿qué? Trece de... De al Pascual De tierra Vale, gracias Y... Podríamos plantar... Oye, al final no... Y no lo planta ¿Quién lo has plantado? ¿No has plantado el que has quitado? No Hombre, no voy a ser, ¿sabes? ¿Sabes qué ibas a hacer tú? Encima Lo quita él y se lo planta yo Vale Suerte que le he dicho que hiciese una plataforma ¿Qué hemos... He hecho la plataforma? O sea, lo que ha hecho O sea No me lo puedo creer Es que me ha faltado piedra O sea, ya me he dado cuenta Gen, ¿nos hemos ventilado los stacks de piedra que teníamos? Ah, sí Oye, o sea, siempre quiero hacer algo, me olvido y acabo haciendo otra cosa A ver, el pico Ah, espérate que no tenemos pico Ah, no No, no voy a hacer uno Si yo piedra tengo un montón Tengo 29, encima Oye, una pregunta Si, si... Oh, adiós Si pongo aquí un árbol, ¿crecerá? No, sí Sí debería crecer, pero vamos a un mil Bueno, pero... Naturalmente no ¿No? Creo que no Porque si no lo fuerzas a que crezca Gracias ¿Has comido el árbol? Sí, sí, sí Bueno, pues yo voy a picar el árbol No, no, no Toma, toma No lo pico Toma Pero yo lo quiero picar Hombre, si lo quieres picar No, porque se va a caer Bueno, pues... Se me dio un hacha con tres de tu habilidad Hombre, ¿para qué quieres más? O sea, estoy haciendo lo que tendrías que hacer tú No, yo ya lo he hecho La gran plataforma he hecho La gran plataforma La gran plataforma de Harding Vale, vamos por aquí No, si al final me voy a quedar sin piedra, de verdad Es que, ¿puedes haber hecho slabs ahí? Ya Ya, y al menos no lo respawnean zombies ahí abajo Es que no piensas Bueno, ya está El que ha empezado a ir a... O sea, siquiera ha empezado a construirla Creo que te podrías poner slabs Ya no Ah, no, y sigue poniendo piedra No puede ser ¿Tú no? No Ah, bueno, también pongo el otro entonces Claro Vale Vale, igual no la pillo Es que digo, bueno, igual Igual renta Cunde muchísimo Sí, 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 sí Cunde pila Ahí está Ahí está Ahí lo llevas, vale, ya está Vale Y esto lo voy a tapar porque Capaces somos de tirarnos De resbalarnos, ¿sabes? Y nadie... Tienes una colleja ahora de hacerse la falda Que te doy y te tiro pa' abajo Vale, ya está Perfecto ¿Estás casi enlabs? Sí ¡Oh! Uff Venga, que el mío tiene de durabilidad... Vamos, mil Igual ahí me he pasado Ahora hace pum Todo el pum Tranquilo, ¿eh? Yo a puñetazos como los hombres Tranquilo Yo es que soy un poquito más sofisticado Ya, me da igual que me sangre en las manos Así es con los brazos, ¿sabes? Sangrante esto el día ¿Uzlo? No, si era verdad Vale Bueno, me lo he ventilado Esto por aquí ¿Te burla? Dieciséis Vale, pues voy a hacer aquí antorchicas ¿Los refino? No, de momento no ¡Oh, qué fino! Los ref... ¡Oh! Uy, esa, ¿eh? Uy, esa, qué buena Vale, tenemos ya las 20 antorchas, tú ¿Las antorchas 20 ya? Sí, tú Vale, yo... Eh, tú, tú, tú Tú Pues ya está, es un reto, ¿eh? Es un reto Sí, tú ¡Oh! ¡No! Ha caído una manzana ¿Te has caído, tú? No, ha caído una manzana ¿Eh, tú? ¡Hasta luego! ¡No! ¿Tenías las cosas? No Uff Te iba a hacerte ver, ¿sabes? Pero, o sea, me ha puesto... Tenía el block mayos activado Y no me ha funcionado ¡Uy! ¡Uy! Ya, pues, nos ha caído una manzana Da igual Hombre, da igual Total Esto por aquí Una manzana más, una manzana menos ¡Oh! Sí, quiero replantarlo Ahí está Vale, lo llevas ¿La manzana? No Casi no Ah, vale Hace sombra Me da un golpe y se va rapidísimamente Como si... Vale, vale, vale Pues el tal ya está El pascual también ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Y deberíamos... Es que, ¿por qué no crece el...? ¿Tienes probo de hueso? Sí Víctor Dime Ahí, ahí en la casa O sea, casa Realmente necesita una reforma, ¿eh? O tres A ver Hay una araña allí ¡Oh! Mira Le voy a meter a punitazos ¡A punitazos! Ya podríamos hacer las 10 cents ¡Ah! ¡Ha desaparecido! ¿Cómo que ha desaparecido? Todo el bug Bueno, me cojo mi flecha Recojo mi tal Espérate, con el... Uy, me quedo sin sandías Uf Con el bone meal ¿Crezco las setas o qué? Como quieras Sí, ¿no? Sin bone meal no crecen, ¿a qué no? No Pero con... Tres igual, sí ¡Oh! ¿Digi? Sí, tengo tres Solo te dan setas, ¿no? Sí Habría que te dicen algo más Pero es algo súper raro Blancascos, ¿no? No, no, pero yo qué sé Imagínate que te dan hilo No, 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 no Bichos ¿Cómo que bichos? Hongos Espérate, que... Como he visto muchos hongos en Minecraft Vale, le doy, ¿eh? Le doy ya Aléjate más, por favor Tengo miedo ¡Oh! A la segunda Ojo Ojo, ojo porque... Espérate Podemos... ¿Tienes setas de las otras? No Sí, sí, sí Aquí hay setas de las otras Vale, pues voy a quitar esto Plantamos ahora de las... ¡Uh! ¡No! Tal vez Vale Que... Mira, mira Es que pienso tirarte ¡Vamos, vamos! No sé si te has tirado Estás un poco silenciado, me han dicho Me lo han comentado por megajonía ¿Está lloviendo? ¡Sí! ¿Qué hora llovía? No, vale Por aquí ¿Jardín? ¿Jardín se ha ido? ¿Jardín se fue? Ya está, ya han pasado los 15 minutos Vale ¿Sabes qué, no? Sí, que me has tirado y que has estado lloviendo Sí ¡Mira! Sí, no A la primera Sí A la primera Lo que dices, es enorme eso ¿Ya vives? ¡No! 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 No me lo creo Vale, y me das dos de experiencia, ¿sabes? Pero el resto no me lo das No me lo creo Con todas las setas, ¿no? Sí Y todo el bombil Y así se ha acabado un episodio en el canal de InvictorGS3 Así que nada, chicos Espero que os haya gustado ¿Esa colleja tan gratis? En el siguiente vídeo podemos hacer bastantes cosas mientras llueva Así que nada Si os ha gustado, pues podéis dejar vuestro me gusta En la descripción tenéis la lista de reproducción Por si queréis ver cómo hemos llegado hasta aquí Y nada, un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo de Sky Talk ¡Adiós! Mira, ¿puedes mirar a la cámara? Sí, pero Dijaros dónde estás No, vale